Muy buenas noches Raquel, como bien dices queda muy poco para que comience la temporada de comuniones y las familias ya lo están preparando todo y una de las cosas más importantes pues son los vestidos, los trajes para los niños. Por eso estamos aquí en el armario de Carlota en Albacete, una tienda especializada en vestidos de comunión y de ceremonia. Aquí estamos viendo este desfile de niños que en unos minutos os lo vamos a mostrar más detalladamente aquí en Anchas Castilla La Mancha. Para este día tan especial. Muy buenas noches Raquel, ya tenemos por aquí los niños desfilando con sus trajes, muy guapos, muy guapas como estamos viendo. En el armario de Carlota una tienda especializada en ceremonia y en comunión, que ya queda muy poquito, ¿verdad? Y estamos aquí con Carolina, que ya es la propietaria. Carolina, muchos años ya en este sector. Sí, sí, muchos años. Vamos ya camino de 12 años y bueno, para mí la verdad es que es un orgullo y una satisfacción seguir en algo que me gusta, que me satisface y bueno. Queda ya muy poquito para que comience la temporada de comuniones, ¿verdad? Los trajes, los vestidos, es muy importante. Sí, es importante. Realmente llevamos desde noviembre con la venta de la nueva colección. Los papis cada vez lo preparan todo antes, con más tiempo. No, todos los años se ha empezado más bien en diciembre, pero bueno, se ha adelantado un poquito a noviembre, porque realmente luego se necesita tiempo. Los trajes de cada niño y de niña se tardan unos dos meses en llegar a tienda. Y como estamos viendo, se llevan los colores pastel, ¿verdad? Los bordados. Sí, se lleva el tulle bordado, los vestidos, casi todos llevan algún toque de color, algunos en fajín, en falda, también en marcas. Y también en los niños, todos los pasteles azulitos, claritos, verdes. Verde agua, el azul Francia, los blancos también vienen de tendencia bastante en niños. Y tanto marineros como almirantes, trajes de calle. Los lazos también, Raquel, como bien dices, y para los chicos hay de todo, el lino, ¿verdad? Sí, bueno, hay distintos tejidos. El lino, lo que son lonas más rígidas, para que queden con más cuerpo. Este vestido, por ejemplo, lleva mucho dibujo, muchos bordados, lazos. Bordado y bodoque bordado también. En ese caso lleva además un fondo color, la niña que acaba de salir en verde agua. Y este sería un plumeti bordado. Dime, Raquel. ¿Quién elige vestido o traje? ¿El niño o la niña o los padres? ¿Quién elige? ¿Los niños o los padres? Pues buena pregunta, porque yo creo que es una combinación, ¿verdad, Carolina? ¿Los niños o los padres? ¿Quién suele elegir los trajes entre los dos? Entre los dos, sí. Yo siempre digo que no hay familia que el nene lleve un traje que no le gusta. Tienen que ir a gusto. Y ellos también tienen que ir cómodos. Hay algunos que lo tienen muy claro y la familia también le gusta. Pero sí, más o menos entre ambas partes. Mira qué guapa esta niña. Y lo que nos puede faltar tampoco en las niñas, pues esas flores, esos accesorios del pelo, las de ademonas. Las coronas antes venían más grandes en flores, ahora vienen coronitas con pistilos, algún detallito en el lado. Las cruces en los niños, los rosarios en las niñas, también les ponen medallas, pero bueno, eso ya también es algo personal y opcional. Y por ejemplo, en este caso, en este vestido, ¿también se podría cambiar ese color rosita por otro? Los colores los podemos cambiar. Tenemos hasta cinco colores, desde el verde agua, el azul océano y el rosa maquillaje serían los protagonistas. Vamos, que aquí podemos elegirlo casi totalmente personalizado. Lo que es el color, el cierre de la espalda, que puede ser un lazo fijo, una flor... Dime Raquel. A ver, que yo estoy muy perdida con los precios, por ejemplo, de cuál partimos en un vestido de comunión. Por ejemplo, ¿de qué precio podemos partir? Pues mira, Carolina nos lo va a explicar un poco mejor, más o menos, a partir de qué precios pueden rondar. Bueno, pues los precios en la horquilla están entre 540 hasta 825, ¿no? La diferencia de precios en el tejido y en el trabajo del vestido. Claro que sí. Mirad, pues tenemos por aquí también a María José, una mamá de las niñas. María José, tu hija... Buenas noches. Buenas noches. Tu hija está desfilando también y hace poquito que tomó la comunión. Ella la tomó el año pasado. La tomó el año pasado, en abril. Y fue con un vestido de aquí, del armario de Carlota, que lo dirige Carolina. Y bueno, seguro que encantada, ¿verdad? Bueno, la verdad, yo estoy encantada. No solamente yo, sino con otro grupo de madres y todo. Todas acudimos aquí a Carolina porque ya la conocíamos de muchos años y evidentemente venimos aquí y muy satisfechas. Pues claro que sí, aparte es que todos los vestidos son preciosos. Son preciosos, son preciosos. No vamos a decir ni uno ni otro. Nos gustó elegir porque nos gustaban todos. María José, muchas gracias. Ya estamos viendo aquí a Arantxa, ya es tu hija. Qué guapa. Qué guapa. Y no solo eso, porque también tenemos aquí a los más pequeños que van a pasar por aquí, que queremos verlos también. Porque aparte de vestidos de comunión, Carolina, también sois especialistas en ceremonia, para eventos. Que los niños vayan bien guapos. Sí, tanto para lo que serían las sarras de bodas como los hermanitos acompañantes de la comunión. En ese caso, se puede también poner al mismo color las hermanas o hermanos al mismo color. Para que vayan todos iguales y bien guapos. Pues ya sabéis, si tenéis eventos, si tenéis bodas, comuniones, podéis venir aquí al armario de Carlota y elegir vuestro vestido, vuestro traje, que tienen muchísima variedad. Eso lo has dicho, Paula. Mucha variedad en el armario de Carlota, en Albacete y mil gracias a todos estos niños y niñas que nos han acompañado en este directo. Gracias, Paula.